Mucho fútbol, muchos soles. Yo creo que sea un gran partido. ¿Me puedes pasar la formación de cada equipo? Claro que sí. Bueno, por parte de Milan, parece que va a jequear a la Noglu. Los laterales van a ser Zouk y vos no Isaac. Probablemente Medesavans. Y arriba estén Tuku, Uzu, Atui. Esos son los siete de Milan. Después por parte del Real Madrid van a estar Ben, Tirosa, King, Vixen, Estrellita, Bacchira, Nastinas y Destroix. Perfecto. ¿Me puedes decir un poco de las estadísticas del último partido de cada equipo? Sí, vimos un muy buen rendimiento por parte del Milan ante el Manchester City. Teniendo uno menos incluso en ese partido. En donde la figura fue Uzu, claramente. Marcando nada más y nada menos que cuatro goles de los cinco que hicieron. Y también el... ¿Quién hizo las cuatro asistencias? ¿Me puedes decir de parte en ese partido? No tengo la data. No tengo la data. Tirá la voz. Ah, bueno, entonces. Sí, sí, entonces. Y de parte del Madrid, que le ganó 3-0 a Liverpool. ¿Cómo lo viste ese partido? ¿Cómo lo ves en este? Sí, la verdad que fueron bastante bien. Aunque vi algunas falencias en el Liverpool. Yo esperaba un poco más de ellos. Sé que el Real Madrid jugó muy bien. Y que va a dar muchas peleas este Milan. Yo pienso que ahora le voy a tirar una fichita al Real Madrid. Porque creo que pueden llegar a ganar el partido. Aunque Uzu y a Tuvi para... Arrancó los y aviso, aviso. Arrancó los y ya sé. Bueno, para mí iba a ser un gran partido. Que para mí yo le tiro mi fichita, mi puntito al Milan. Muchos jugadores que conozco. Y me cae bien. Nada, bueno. Ser un gran jugador. Estúpulos, Uzu, Vico y vos no. Que es alguien que conozco. Bueno, ser un gran partido. Sack. Acá la tiene Saba en el pase. A Tuvi junto a la pared. Tupum. La abre toda para Suvi. Y bueno, el pase de primer para Uzu. Que no va a llegar. Mentirosa Uzu. Se la regaló. Ahí va Uzu. Que es peligroso. Guarda a Uzu. Llega a Vixan. Vixan te traba a Uzu. Que gana. Estrellita. Estrellita que la tiene. La tiene Uzu. La voy a... Ay, Uzu. Trata de cerrarla a Vixan. Y la sacaron. Estrellita. Natinas. Soyduki. Va a tirar ahora en la plota. Soyduki corta. Ahora tiene estrellita. Se le complica a Tuvi. Saca a Tuvi. Le... No sé cómo. No sé. No va al arquero. Le queda la prota a King. Ahí va King. Traba a Tuvi. Saca estrellita. Va a tirar. 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 Va a tirar el rote con la pared. Le queda a Soyduki. Lo molesta. Destrói. Se apoya con el arquero. Gana Noglu. Sigue Gana Noglu dentro del área. Es complicada. Llega Uzu al pase. Soyduki. Lo quiero usar Destrói. Saban. Llega Nasty. Soyduki. Soyduki. El centro de Nasty para Bachira. Gana Noglu. Que la saca afuera en la parte derecha del córner. Acá la tiene Tuku. El número 8. Tuku que inventa. Inventa. Tuku. Tuku. A ver si es Tuku. Se la perdió Tuku. Bachira. Sack. Soyduki. La saca. Y la pausa. De Tirica. Y cómo lo estás viendo el partido. Bueno. Ya sé que fueron dos minutos. Fueron un trabado. Estoy bien. Un tiro al arco nada más. Y fue parte de Madrid. ¿Cómo estás viendo en estos nada más solo dos minutos? Y la verdad que vi mucho más ofensivo al Real Madrid. Por ahora. De esa salvada que tuvo Karanoglu. Y bueno. Nada. Creo que por ahora lo que dije que para mí puede llegar a ganar el Real Madrid. Con esto que vi en tan solo dos minutos. Puedo confirmarlo. Está jugando bastante bien. No. Sí. Está jugando un nuevo partido. También el Madrid. Que no se deja. Tuvo nada más ese tiro. Que bueno. Lo dejaron a Nasty Nas solo. Pero muy bien. Respondió el arquero del Milan. Y bueno. Veremos. Ya van a sacar la pela. Tiene el sac. Y cómo lo ves. Que viene. Viste. Viene atado un sub. Para el partido. Tira algún golcito. Un doble. Hasta un hat-trick. Sí. Espero que. Espero que rinda como en el primer partido. Recién hasta pinchó la pelota y todo. Claro. Va a continuar el partido. Árvaro. No. Propusiste. Para apostar en un coso, boludo. Inter. Empate. Bayern Munich. Sos un pendejo. La tiene King. Yo no puse eso. Hilderinho. Sí. Sí. Igual que el otro partido. Usu. Soy Duque y vos no. La abre para Canoglu. Cae a Euro el arquero del Milan. El pase. Que se equivoca. Destroy. Hilderinho. Nasty Nass. Destroy. Lo puso un mod. Porque yo puse los nombres de los equipos. Ah. A ver. King. Se apoya con Destroy. Destroy que la tiene. Sacar. Decir a Atubi. El intento de Lola Bachira. Ahora. Desperate de vuelta. Atubi. 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 Entre dos. Dale Atubi. Traba Atubi. Lo ayuda Tuku. El centro. Tuku. La gana Tuku. Tuku. Qué buena. Tuku. Corta Estrellita. El centro. Pelota de Sac. Apoya para Suido. No. Hable para Uzu. Perdón. Abre. Uzu. El tiro. Corta Vixan. Y de vuelta a Vixan. Nasty Nass. Sampo ya en pared. Nasty. Acá la tiene nadie. Se le deja a Estrellita. Muy buena combinación del Real Madrid. Andes en la pelota. Destruy. De vuelta para Estrellita. La deja pasar. Pelota Gilerino. Astruy. Gilerino. Y afuera. Valle del Cala Lowlywood. Muy buena jugada del Real Madrid. Pero para qué sigue. Saban. No. La corta Saban. Qué buena. Ola de Saban. Siga jugando el fútbol de Saban. Siga. Siga. Corta Estrellita. La pelota de King. Destruye el centro. Corta a Duki. Sack. La pelota de Sack. Intenta Lolle. Apoya atrás para Estrellita. Uso la queda. Corta. Y 15. Apoya en Bachira. Big Sang. El falseo. El pasa. Nastinac. Lo corpea a Uso. Pelota para Estrellita. Estrellita de primera para Gilerino. Se la deja a Nastinac. Pelota al centro. Corta a Saban. Nastinac. Estrellita. Gilerino. Traba con el arquero. Destruy. Gol. Gol. Destruy. 1-0 para el Madrid. Golazo del Madrid. Una jugada de carambola. Chocó el arquero con. Con Destruy. No. Con Nastinac. El pasa atrás para Destruy. Y 1-0 para el Madrid. Un golazo. Bueno. Yo era lo que venía diciendo. Y veo al Real Madrid muy ofensivo. Cuando tienen la pelota. Parece que juegan con un solo lateral. Que es Big Sang. Que se queda mucho más atrasado que King. Que prueba a subir un poco más. Y bueno. En esta ocasión se toquean. O no se equivocaron. Y llegó el gol de Real Madrid. Muy bien. Un golazo. Una jugada. Ahí de carambola. Puro choque. Y después le quedó atrás a Destruy. Un golazo. Muy bien definido parte de Destruy. Y esto da como resultado. Al minuto 5. 1-0 a favor del Madrid. Destruy. Destruy. Y la pasa toda. Pelota abajo para King. Allí va King. El número 1. Se la va a dar. La pelota acá la no. Luego va. Apeño con Tup. Atención Tup. Que la pelota para. A Tup. Saban. 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 No. Saban. Era pegar al arco. A Tupi. Tupu. A Tupi. En serio. Lo cortaba en Chile. Y la pelota a Destruy. La pelota para King. Atención. No me emocionaron las jugadas. 3 contra 2. Se la deja a Nastinast. Atención Nastin. Pelota para Destruy. Que llega a Zack primero. Lo correa. Atención. Se complicó Zack. Llega Hitlerinho. Trata al centro. Hitlerinho. Nastin. El corte de Saban. Atención. Hitlerinho. El centro. Le queda mal a Destruy. Saban. Tupu. Qué gran pasa a Destruy para Tupi. Fue abajo. Arriba. Corta a Estrellita. Van a pelota a Destruy. King. King. Que llega a Soyduki. Corta. Apoyan Zack. Calanouli. El arquero se complicó. Estrellita se la regaló a Soyduki. Y acá avanza. Avanza el Miran. Avanza. Usur. 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 Pasa a Tupi. El centro. Corta. King. Plota a Destruy. Usur. Usur. Que intenta dar el empate. Estrella. King. Destroy. Nasty. Nasty. Estrellita. Nasty. De vuelta. Trae. Nasty. Trae. Nasty. Trae. Estrellita. Juega abajo. Para Banchila. El arquero. Que se apoya con King. Atención. Esta la juega al Madrid. Va King. Destroy. La deja pasar. Qué gran pelota. Nasty. Nasty. Atención. Nasty. 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 Proba el Ole. Nasty. Destruy. Qué buena pelota. Nasty. De vuelta. Se la devuelve. King. La gana tiene King. Zack. Que interfiere en la pelota. Tuku. La pelota. Ahora mismo. Saban. Muy buen pase a Tobi. Se la deja apoyar atrás. Apoya con Tuku. Uso de primera para Tobi. Atención. Que gran jugada. No molesta King. Tuku. Atrás. El pase. Filtrado. Que no llega a Tobi. Llega primero Banchila. Que lo corte. Y a la pelota de King. Tuku. Que corta el pase. Atención. A Tobi. El centro. Tuku. El rifle. Que no llega al arco. Atención. Pelota de Saban. Fui abajo para Tobi. A Tobi. El centro. Tuku. 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 Corta. El empate. El equipo de Italia. Tuku. El ole de Kino. Tuku. Atención. Pelota de Nastinas. Ging de Linho. Que tiene la pelota entre dos. King. Atención. Pelota para Calanoglu. Que va a jugar de primera para Uso. Perfecto. Que gran pelota de Uso. Busca el empate. El equipo italiano. Tuku. No llega. Pelota de King. Busca el pase. Ahora pelota de Nastinas. El rebote que le queda a Duki. Uso. Busca el rifle. No. Perdón. El falseo. Nastinas. Soy Duki. Saban. Milan. Corta arriba. Uso. Uso. No llega. Corta a Vixan. Muy bien. Muy bien la defensa del Madrid. Calanoglu. Sac. A ver. Dine Sac. Tuku. De primera para Uso. Que gran jugada del Milan. Atención. Uso. Lo usa Nastu. Pero la pelota va a Chira. Atención. Se equivocó a Chira. Vixan. Estrella ahí. Iba a ser. Queda un minuto y medio. Pelota para Gildedinho. Nastinas. Que se la dio. Corta. Calanoglu. Soy Duki. Busca el pase. Se la saca. De Gildedinho. Destroy. Que llega el pase. Corta. Soy Duki. Y explota de Uso. Big San. Estrellita. Busca el pase. Busca el pase. Se juega con Destroy. Destroy. Que se olvida la pelota. King. Nastinas. Nastin. Nastin. Pelota de Estrellita. King. De primera. Nastin. Afuera. Che. A primero Gildedinho. Que lo busca el pase a Nastin. Se la deja a Nastin. Uso. Estrellita. Lo vino la pelota. Muy buena estrellita. Estrellita al arco. Una masita. Para acá. Caranoglu. Que tuerta y juega con Soy Duki. Atención. Se sacaron. Gildedinho. Lo pasa a Traba. Destroy. Afuera. Nastin. Nastin. Traba. Traba. Nastin. Gildedinho. El centro. Traba. Destrói. Afuera. Iba. Falta 30 segundos. Tuku. Caranoglu. Tidane 30. Zack. Estrellita. Duki. Big San. Va a tener la última en Madrid. Zabanda. Menos que la Saki. 20 segundos en el reloj. Tuku. Destrói. Qué buen pase. Gildedinho. Llega Caranoglu. Gildedinho insiste. Zack. Gildedinho. Destrói. Ahí se lo corpió Tuku. Es la última. King. Destrói. O es el 1-0. O terminan 2-0 el primer tiempo a favor de Madrid. Destrói el centro. No. Cortó Zack. Y se fue. Terminó el primer tiempo. Partidazo. Estamos viviendo en la casa del club italiano. Que va poniendo 1-0 frente a los merengues. Un partidazo del conjunto español. Y vos cómo lo viste Santi. Y a mí me pareció un partido bastante lindo. Mucho más peleado de lo que pensé. ¿Fue Santi? Santi está muteado. No te hizo. Bueno. Un partido por ahora balanceado nada más que por el marcador para el Real Madrid. Porque la verdad es que vi varias chances por parte del Milan. Como por ejemplo a Tui que no pudo definir. Y también vi chances del Real Madrid. Recién al final estuvo presionando ahí en el área. Destrói que no llegó a esa pelota que pudo haber sido el 2-0. Y bueno. Bastantes inconvenientes también en el chat. Porque entran hinchas y. Nada. Parece que están generando inconvenientes. Pero buen primer tiempo. Buen primer tiempo. Partidazo. El primer tiempo. De parte de. No hubo muchas pausas. No hubo ni un amarillo. Ni una roja. Tremendo. Estos. Acá demuestra la. La profesionalidad. Es la primera división. Que no hay tantas pelas. No hay tantas pausas. Algo. Tuve lo contrario a la segunda. No hubo ni un partido de tercera. Pero. Debe ser algo parecido. ¿Qué opinas de la. Por ir a ver. Pero como. La arbitración. No sé cómo se podría decirle. De la. De la primera división. A comparación de la segunda. Y la verdad que. Tiene que ser mucho más profesional. Obviamente. El arbitraje. Tiene que ser. Mucho más exacto. Para que. Bueno. Sea una buena experiencia. Para los jugadores. Tener tantos jugadores. Buenos. Y nada. Los partidos surgen así. Pueden haber muchos goles. Como pueden ser partidos muy peleados. Con muchos. Bueno. Inconvenientes en el chat. Porque bueno. Hay gente que se calienta. Cuando juega el Jueiter. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Perfecto. Y continúa el segundo tiempo. Te quiero también preguntar. ¿Cómo lo viste. Así rapidito. A cada quien va en el primer tiempo. Vi muy bien al. Al Real Madrid. Más que nada. Porque. Consiguió convertir. Después al Milan. Creo que le falta algo. Para llegar un poco mejor al área. Vi a Tucu. Un poco. Desconcertado. Quizá. Uso que todavía no puede ser. Uso de Pesatubi. Y corta Vixa. Pero. Si. Con un 9. Como a tu. Y. Tienes que estar atento. En cualquier momento. Que puede. Llegar el gol del. Del Milan. O. También. Con el lindo equipo. Que tiene el Real Madrid. Puede llegar el segundo. De ellos. ¿Por qué no? No. Claramente. Claramente. Los dos equipos. O. Nada. Para mí. Para mí. Uno o dos goles más. Va a haber. En este partido. De cualquier equipo. Para mí. Va a ser un gol. Del Milan. Y después de ahí. De verá. Pelota de Isaac. Que va a llegar. Primero. Y después. Con Calenoglio. Saban. Calenoglio. Digo. La pelota. Calenoglio. Que busca el pase. Lo aguanta. Y ya. Es pelota de su. Vivo no. Usu. El pasa. Tú. Y gran pasa. Tú. Que quedó mal. Para la defensa del Real Madrid. Tuku. Corta estrellita. King. Usu. ¿Puedes pasar el banco de. Del Milan? Si. Que lo sabés. Ay. El palo de Saban. Que va afuera. ¿No puedes pasar el. Lo suplente que tiene ahora mismo. A disposición. El equipo de Italia. Ahí te digo. Para. Es una pte digo. Porque ahora no puedo. Bueno. No me lo pase. Si no querés. Penota de. Soy Duki. Saban. Vachira. 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 Plota de King. ¿Qué? Vachira. El pasa. En AstiNast. Atención. Que si viene el segundo. No. Corta a Duki. Destrói. Que se la guía. Usu. Disculpame. Es que estoy. Estreameando. Y si. Si no se. No se. No se. La partida. Ah bueno. Te repetía. Que si. Me puedes comentar. Los suplentes de. Del Milan. Podría ser. Si si. Ahora no. Ahora no. Una pte. Está cuento. Perfecto. Soy Duki. Pelota de Usu. El centro. Saban. Gebeo. Un cambio. Un cambio. De parte de. Del Real Madrid. Me lo. Me lo pueden decir. Volvemos a Gebeo. Atafando. Estaba antes Gebeo por ahí. No lo vi. Porque casi me llegó al Milan. Un golazo. Un golazo. Un golazo. Un golazo. Que parecía que todos los jugadores del Madrid pensaban que la pite de arriba. Pero no. Con la astucia que tiene Tobi. Se la clavó al primer palo. Un golazo. Del. Del. Ah. Del Milan. Y esto va uno a uno. ¿Cómo lo viste Santi? Sí. Como dije anteriormente también. No te puedes descuidar de la Tobi. Vas a llegar. Y puede clavarte un gol de cualquier lado. Con la jerarquía que tiene. Y lo que sabemos cómo es. En este caso. No se le dio en la primera. Y yo ahora por segunda oportunidad. ¡Cesión! ¡El centro de estrellas! ¡Tinaz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Madrid! ¡Del Madrid! Un golazo. En la astucia. Un centro de estrellas. De tanta fuerza. Que era Astinaz. De primera. Con un tipo de rifle. Se la caló con Anoulu. Nada que hacer. En parte del Milan. Eso sí. Un astinazo. Sol hizo un gol con el primer gol. 2-1. Ganó el Madrid. Y bueno. Perdón que te rompí. Pero fue un golazo el Madrid. Sí. Es increíble que. Sacaron del medio. Y ya. La pelota la tenían ellos. Hicieron una gran jugada. Llegaron a la área. Y metieron gol. Así como si fuese fácil. Bueno. No terminé de comentar el primero. Que hicieron otro. Así que. Bueno. Muy buen gol. De Real Madrid. Llevo a Astinaz. Ahí solo. Estaba. Estiñó muy bien. Al segundo palo. Nada que hacer para el arquero. Y con respecto al otro gol. También. Un muy buen gol de Atubi. Que estuvo muy bien colocado. También. Posible para el arquero Gbeo. Que no tengo la data todavía. De por quién entró. Porque yo no lo vi en el primer tiempo. No por eso. Estoy seguro. De que entró. De suplente. Después te comento. Perfecto. Gbeo. Gbeo. A tu. Y el ole. Pelota de tuco. El centro para. Uzu. Afuera. Lo molestaba Kim. Y la pausa de Tirica. Bueno. Ahora si. Me puedes repasar los suplentes. Que tiene cada. Cada equipo. Ahora si. Bueno. Eh. Ah. Por Gilerinho. Creo que salió. Ah no. Gilerinho. No. Gilerinho. Acá. Eh. Si salió. Ahí está. Pero ahora volvió a entrar. Acá va a entrar. Perfecto. Pero ya salió por Gbeo. Entonces. Sí. Ahora se retira Vixen. Ingresa Gilerinho. Perfecto. Ahora. Bueno. Repasame los suplentes. Por favor. Del Milán. Bueno. De acá. De los que veo. Está. Del Real Madrid. Veo a. Mentirosa. Rubén Neves. Y por parte del. Del Milán. Veo a. A M. A M. A M. A M. A M. A M. Y. No tengo la info de quién es. Pero hay varios aspectos que no. Que no son de ningún equipo. No. Claro. Está. Hay varios del Chelsea. Por lo que veo. Contando a mí. Y bueno. Bueno. GBO es Gabo. Cualquier cosa. Gabo. Sí. Perfecto. No. Bueno. Un gran partido. Minuto 5. Gana 2 a 1. El equipo Merengue. Está teniendo un par de hace. No sacó también el Milan. Pero el. El Real Madrid está imponiendo mucho más. Tiene mucho más huevo. Un par de hace el Real Madrid. Que se está demostrando la cancha. Y es pelota. Ahora de Troy. Soy Duki. Ahora. Se la sacó. Uso. Uso. Qué mal para el equipo Merengue. Pero corta. Muy bien. Bachira. De parte del Real Madrid. Que bueno. Sacaron a. A Big San. Que. Si no lo sacaban. Para mí. Era el MVP. Porque cortó todo. El. 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 Big San. Un. Partidazo. De Big San. Como. Como. Viste. A Big San. Para mí fue uno de los. O si no es el MVP. Uno era el MVP. Como comenté antes también. Es el. Fue el lateral más atrasado. Que tuvo el Real Madrid. Y defendió bastante bien. Todo lo que. Pelotas de uso. Bachira corta. También. Muy buen partido. Bachira. Tuvo algún. Otro. Escape de pelota. o alguna pelota que no trabó bien y se la ganaron pero para mí el MVP si no es, no sé Saban de parte del Inter o o Kiel, o Nasty Nasi también hizo los goles el Troy, pero si no Vickson para mí es uno de los MVP definitivamente porque claro, Nasty Nasi hizo los goles pero si no tenés una buena defensa y te llevan todos los goles el equipo no sirve, y para mí Vickson es parte fundamental de eso si, por ahora yo no te podría dar el MVP porque veo muy bien a todo el Real Madrid o sea, no hubo un golazo por el de afuera del área que a toda de este por el claro no, si, pero mucha combinación en el equipo mucha combinación en el equipo entre entre Story y Nasty Nasi una muy buena dupla que se entiende perfectamente y van muy bien muy bien juntos ha de ser el tiro fielderiño que va afuera Cala, no Brota de Tuki la P Tirica ¿a qué fue la P? ¿a qué se debió? no sé creo que pidió por el A por el A perfecto ¿hiciste las votaciones o ya no? sí, ya las hice minuto 7 en segundo tiempo sigue ganando el equipo merengue con un golazo del equipo merengue también un golazo del Inter del Inter perdón del Milan partidas estamos viviendo a falta de tres minutos Usu que la manda fuera Bacchira Bacchira que se va a pasar a Tuvi Tuco el centro Estrechita arriba para Gabo Gabo el arquero del Madrid el español Gabo Gilenino abajo le queda la pelota a Tuvi Tuco para Tuvi Usu primera Tuvi la atención a la pelota a Tuvi a Tuvi que aguanta espera el pase Tuvi se apoya a Tuvi a Tuvi pelota para Sack tira el centro no muy atrás el centro de Sack de vuelta la pelota de Sack es el número 7 que intenta Bacchira 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 Nastinaz que cuerpea que el jugador Nastinaz Nastinaz solo él como un partidazo y también un gran jugador que en anteriores fechas tuvo un gran partido no como lo viste si los laterales del Milan también salieron muy muy mal de este partido probablemente porque Nastinaz se la estuvo rompiendo al igual que Hitlerinio que no tuvo su gol pero protagonizó varias de las jugadas y le hizo muy bien yo lo vi muy desconcertado igualmente a Sack que es el lateral del Milan en las últimas jugadas lo vi mal no lo veo jugando bien no estaba jugando un boito medio mal viste lo que pasó en el chat viste lo que lo que acaba de pasar si quien es Kevin Kevin es un ayudante acá de pueblo ah no está acá encima no ah tremendo le sacaron la IP a Kevin impresionante si tiraron china sacaron la IP de alguien impresionante lo que está pasando un desorden estrellita tuku bachira la verdad cara no obligo ahora mismo a falta de 40 segundos que se viene el Milan con todo el empate el Madrid que quiere ganarlo los dos suman a 3 atención destroy atención que va destroy afuera Hitlerinio que llega Hitlerinio es otra etapa destroy afuera un partido muy importante porque los dos equipos vienen punteros vienen jugando muy bien ambos ambos vienen jugando muy bien así que igual gane los dos equipos ganar con un gran torneo y un torneo de Cala Cala no lo que se aprueba el destroy gol gol del Madrid del merengue un partidazo del Madrid un partidazo destroy que te repito un golazo que acaba de hacer para definir el partido para sentenciarlo y lo ahí lo están boludeando el Madrid lamentable la ta angolo no es victoria del equipo merengue y ya está lo están boludeando lo están jodiendo y saca King y terminó el partido venido